Chivas rayadas del Guadalajara, y joder, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Necaxa. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al equipo de Necaxa. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito de fútbol, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de Necaxa. Así es señores, en esta ocasión los rayos del Necaxa buscarán aprovechar su condición de local, ya que reciben en cancha del Estadio Victoria al equipo del Guadalajara. Señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, ya que tenemos jornada doble de la Liga MX, y bueno, este partidazo dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, el equipo de Guadalajara llega bastante bien, ya que viene de vencer al equipo de Forge entre semana, y viene de obtener su pase a los octavos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Las chivas vienen de visitar al Mazatlán, y al final terminaron por empatar 2 a 2, ya que el Mazatlán no se empató de último minuto, pero ojito que las chivas llegan bastante bien y bueno. El equipo de Necaxa por su parte, los rayos, como recordaremos, la jornada pasada vienen de empatar a uno frente al Querétaro, y personalmente pienso que en este partido, las chivas se llevarán la victoria ante el equipo de Necaxa. En la tabla general, encontramos al equipo del Guadalajara, en la séptima posición con 12 puntos, mientras que los rayos del Necaxa se encuentran en la octava posición, con un puntito menos con 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, y el equipo del Necaxa, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de Necaxa son transmitidos por tu DN, y a veces son transmitidos por el canal de Azteca 7, pero amigos, tristemente en esta ocasión, únicamente serán transmitidos por el canal de tu DN. Si tú cuentas con la aplicación de VIX, si tú la tienes instalada en tu teléfono, por esta aplicación podrás estar disfrutando de este partidazo. Gracias.